Hoy me duele saber veces que yo vivía En un tiempo sin ti, tan lejos de tus manos Sin tu amor y sin fe, llenándome de heridas Y desde el pecado venció sin poder notarlo Pero llegó el momento en que abriste mis ojos Y yo pude admirar el camino que andaba Cuéntate cuando tuve que no estabas solo Que tu estabas allí para salvar mi alma Como yo pude ser tan injusto contigo Y aun así mi señor jamás me abandonaste Me seguiste buscando y me mostraste el camino Te doy gracias Jesús porque tu me salvaste Ahora puedo cantar, ahora puedo reír Ahora puedo saltar y tu abrigo en mi Me llenó con tu amor, me dio la libertad Cambió mi corazón, hoy le quiero adorar Jesús quiere darte larga vida Y con tu amor curarte las heridas Jesús te ama Y ahora puedo cantar, ahora puedo reír Ahora puedo saltar, Cristo vive en mi Me llenó con tu amor, me dio la libertad Cambió mi corazón, hoy le quiero adorar Hoy te quiero adorar Estudio Paki y Yancey Forra El productor de moda Jesús Manuel Díaz Mi esposa Heidi Manalco Grita está con ustedes Va a encantar Luis Felipe Gutiérrez Un sentimiento Y ahora vivo señor teniendo una esperanza Que si muero por ti, resucito contigo Caminar en tu fe y me llenar de confianza En las pruebas todo me devuelve en alivio Bautizar de tu nombre ha sido una alegría Vivir en tu palabra es hacer lo correcto Si en tu paso tu amor has llenado mi vida Ahora anhelo morar contigo allá en el cielo Como yo pude ser tan injusto contigo Y aún así mi señor jamás me abandonaste Me seguiste buscando y me mostraste el camino Te doy gracias Jesús porque tú me salvaste Ahora puedo cantar, ahora puedo reír Ahora puedo saltar, Cristo a mi gloria en mí Me llenó con tu amor, me dio la libertad Cambió mi corazón, hoy le quiero adorar Jesús quiere darte larga vida Y con tu amor curarte las heridas Jesús te ama Y ahora puedo cantar, ahora puedo reír Ahora puedo saltar, Cristo a mi gloria en mí Me llenó con tu amor, me dio la libertad Cambió mi corazón, hoy le quiero adorar Hoy le quiero adorar